Bueno, señores, hace unos días nos sorprendió conocer un nuevo reto en la salud del conocido comediante puertorriqueño Carlos Merced. A nuestro regreso hablamos con Carlos. Ah, lo tengo ya listo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos, Héctor. Estoy muy bien. ¿Y tú? Bueno, Carlos, déjame decirte una cosa. Yo te busqué porque yo no he conocido una persona en un espacio de vida como el tuyo y el mío, que venimos de la misma industria, con tantas situaciones y percáncer de salud, pero con la actitud más espectacular que yo haya visto. ¿Cómo? Solamente yo quiero, honestamente, antes de entrar en la situación que te afecta, ¿cómo tú lo haces? Porque podemos decir que creemos en Dios, podemos decir un montón de cosas, pero aún yo veo que en la creencia de Dios uno se siente afectado y uno dice, Señor, ¿por qué a mí? Bueno, no, yo siempre me pregunto para qué. Quizás, no sé, estoy pasando por esto, pues porque esto quizás es una prueba, no solo para mí, sino para otras personas que me van a ver y que están pendientes a cómo yo voy a reaccionar. Y te digo, naturalmente, en todos estos procesos que yo he pasado en estos últimos 14 años, yo siempre los he enfrentado con humor, porque es que tú sabes que el humor es sanador y eso está comprobado. Sí, 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 sí. Salva. Y eso salva vida. Salva vida. Pero en este caso específicamente tuyo, yo me imagino que tú tienes que ser casi ya médico, porque de tantos tratamientos a los cuales tú has estado sometido, presumo yo que uno se pone a leer, a preguntar y uno aprende. El nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo issue con tu salud, ¿qué representa y cuánto es el riesgo que tiene esta condición de afectarte dramáticamente tu salud? Bueno, hace poco yo celebré que estaba cancer free y sorprendentemente hace un, como un mes, bueno, tres meses me hicieron un citicam, en ese citicam salió algo, algo un poco raro, pensaron que era vascular y para asegurarse me lo repitieron tres meses más tarde y entonces pues llegaron a la conclusión, luego de que se reunió un grupo de radiólogos y médicos especialistas que me conocen muy bien, pues llegaron a la conclusión de que sí, es un tumor canceroso que antes medía 1.5 centímetros y que ya tres meses más tarde ya mide un centímetro más. Por lo tanto, es preocupante, hay que actuar inmediatamente. Tengo la bendición de conocer al doctor Carlos Alemany, que es mi amigo personal, es un oncólogo y él me recomendó a un oncólogo radiólogo intervencional. Este, y ese es el que va a, este tengo el lunescita, para el seguimiento de lo del tratamiento del hígado, pero como el médico es de la misma rama, pues vamos a hablar exactamente de esto nuevo que apareció, mira, para matar dos palos y un tiro. Pero déjame una cosa, el hígado, el hígado fue un trasplante, ¿cierto? Hace 12 años me hicieron un trasplante de hígado. Que eso hay que luchar para que el organismo no los rechace. Exacto, tomó unos medicamentos que son un poco fuertes y que probablemente puedan ser los causantes, no estoy diciendo que del cáncer, porque a algunos pacientes les ha sucedido. Entonces, tú sabes lo que es tú, esperar por un hígado tanto tiempo para que te lo pongan. Entonces, al cabo de los años se desarrolla un cáncer, me hacen una, lo que se llama en inglés, liver resection, que cortan un pedazo y un tiempo más tarde me sale otro cáncer en el mismo hígado. En la parte superior me hacen un tratamiento que se llama Y90, lo pulverizaron y entonces ahora me sale este en el pulmón izquierdo. Pues mira, yo, como dije ayer en una entrevista que me hicieron, esto es como con el béisbol, te lanzan la pelota y tú la tienes que batear. Yo la bateo con humor confiado, porque esto tan pronto me lo diagnostican, yo lo pongo en las manos del señor y tú sabes que es el que todo lo puede y es mi médico por excelencia. Y yo dije, bueno, ahí te lo dejo y yo tengo que seguir con mi vida porque yo tengo que disfrutar mis nietas, mi esposa, mi hija. Así que mira, a veces hasta se me olvida y me acuerdo cuando tengo la cita, porque hay que ser positivo y tener fe. Bueno, aparte de que cuento con el apoyo de unos pastores que son Enzo Rosa y Lisa Coreano de Ideas Church Orlando y una comunidad que me ama y que me respalda. ¿Qué más puede? Y al pueblo de Puerto Rico que siempre que pido empiezan a orar con ese ejército de oración. Estoy más que tranquilo y confiado. A mí me gustaría, yo sé que el tiempo está apretado, me gustaría ver el segmento de comedia, escuchar parte, porque esa comedia era de mi época y yo la disfrutaba. Yo estaba para ese tiempo creo que en el mismo Canal 4. Tiene audio en la comedia que están ahí. Vamos a escuchar, vamos a escuchar al alcalde. Voy a decirle una cosa a Epifanio Gonzalo Villamir. No me importa que Evaristo. Ah, Evaristo para mí es una persona normal, común y corriente. Yo no tengo ningún tipo de prejuicio sarsuar contra él. Sí. Además yo soy un machito completo y mis ejecutorias y mi masculinidad van a la par. Y por último, Evaristo es mi sobrino. Sí. Así mismo. Sobre, dile a ti, dile a ti. Bueno, la realidad es Carlos que esos fueron tiempos espectaculares de nuestra generación y me imagino que tiene que traerte un... Y lo quise presentar para que te viera de lo divertido que era tu personaje. Ese era el alcalde, ¿verdad? El alcalde de Ramón Ruiz Navarrete. Bueno, Carlos, te deseo la mejor de las experiencias en todo este proceso evolutivo de tu vida. Y quiero que sepas que nosotros acá estamos observando y eres una gran lección para todos nosotros. Que Dios te cuide y obviamente que te guíe en todo este proceso. Muchas gracias por el ejemplo tan digno que nos ofreces a todos. Gracias, Héctor. Es que me queda mucho por hacer. Tengo que terminar de escribir un libro. Tengo que ver a mis nietas casarse y tener que me den los bisnietos. Así que, ay, Carlos Merced para rato. Con Dios por delante. Muchas gracias, Carlos Merced. Abrazo para ti. Igual. La suspensión de Guillito habrá tomado por sorpresa a los muchachos de Puerto Rico y USA. Llegan tras la pausa. No se vayan. Regresamos en breve. Gracias.